¡Muy buenas, gentes! ¿Qué pasa? La ruta que vamos a estar haciendo en el día de hoy, en principio, es una ruta circular de unos 9 kilómetros o así. Y, cómo no, como en todas mis rutas, empieza con subida. Hoy tendremos desnivel 500 y pico metros. Y subiremos a unos 1.700. Así que, bueno, estará bastante interesante. Ya veis lo bonito que está el entorno. Ya veis lo bonito que está este sitio. Estamos haciendo bastantes cuestas. Ya me voy a quitar la chaqueta. Y es uno de los errores más comunes, tío, en la montaña. El hecho de dejarse una capa impermeable que hace que sudes y que luego ese sudor se convierta en agua. Y, claro, con el frío te enfrías muy rápido. Y luego tienes todas las capas empapadas. Los de casa, gente de montaña, correbórenme ustedes en comentarios si me equivoco. Cuando vas por la nieve, te cansas como el doble o el triple, dependiendo del grosor que tenga, ¿no?, de capa. Es un poco como andar por la playa o por la arena. Pero yo creo que peor. ¿Cómo subo esto, tío? Esto sí está muy bonito, tío. Muy bonita la zona, todo blanco. Pero la verdad es que es una pena porque esto en dos días se va a descongelar. Llevamos ya un kilómetro con 150 metros de desnivel positivo. Por esta subida de nieve se te va resbalando el pie por ahí, por el hielo. Con la ayuda del bastón, volver a las andadas, por fin. Ya sabéis que hace poquito estuvimos acampando por allí, por la Tour de Quirol, por Francia, fronterizos. Tenéis unos vídeos en el canal de estas experiencias. Voy a dejar una etiqueta por aquí. Y la clave era encontrar nieve. Pero ya veis cómo está este año. Está bastante triste todo. Continuando con la senda, hemos llegado a este sitio con estas tremendas vistas que me acompañan por aquí detrás. Pero es que esto no es todo. Sino que allí arriba, ¿vale? Que no sé si lo apreciaréis, que hay una antena. Es al Turo da Loma. Y es hacia donde vamos. Que es una de las montañas, por no decir, la que más alta de aquí, del Monsén. Y esto no sé si me anima o me desanima un poco. Porque es hacia donde vamos. La resta. Sí. Sí. Llegamos a una de las fuentes de las cuales te vas encontrando haciendo esta ruta. La Font del Virianzó. La tenemos por aquí. Aprovechando de que hay una fuente. Que bueno, no os penséis que haya mucha agua. O sea, va cayendo gotita a gotita. Aprovecho para hacer mención a que cuando uno está por la nieve, normalmente no suele tener sed. Y hay que ir hidratándose. O sea, es muy importante. Llevamos ya casi 400 metros de desnivel positivo. Como podéis ver por aquí delante, se nota que cada vez la nieve es más virgen. Menos gente ha ido pudiendo acceder al lugar. También encontramos una capa más gruesa en la que se te va hundiendo más el pie. Estamos haciendo el PRC. Dirección hacia Ales Agudes. Ya queda menos, chicos. Bueno, menos que, no sé. Yo creo que deben ser un par de kilómetros, diría yo. Esto es la ralquita. Allí delante tenemos al Tour de Alhoma, que como ya he comentado antes, era una de las metas principales de este vídeo. Llegar hasta allí. Una rutita circular, tenía bastante buena pinta y se veía chill, ¿no? Se veía tranquila. Pero, cuando te encuentras con estos mazacotes de nieve... Madre mía. 3 kilómetros 31. 489 metros de desnivel positivo. Ya sabéis que nunca me gusta mentir. Así que, para ello, una prueba de que estamos a 1.706 metros de altitud. ¡Let's go! ¡Mira qué pasada! ¡Mira qué pasada! ¡Mira qué pasada! Bueno, amigos, lo hemos conseguido. Estamos en las agudas. Tal como dice el Dr. Map, 1.706 metros de altitud. Punto bastante alto de las montañas del Montseigne. Allí al fondo tenemos toda la sierra pirenaica, bien blanquita, de este fin de semana. Y un poquito más adelante, si os fijáis bien, tenemos las guillerías. Todo por debajo de las guillerías. Y el cual se acabará ya a lo lejos, que esa zona es muy bonita. Es una zona del interior de Cataluña muy rocosa y montañosa, que es preciosa. Justamente abajo de las guillerías tenemos el pantano de Sao, que lógicamente desde aquí es imposible observarlo, que queda cubierto por las montañas. Ya bajando por estos caminos pedregosos, la verdad es que la temperatura empieza a bajar bastante más. Cada vez hace más frío. El sol está ahí arriba, pero es que está todo tapado. Bajamos de aquí, de las agudes. Ahora el plan es ir hacia el Antenorro, al Turoda Loma, que lo tenemos allí delante. Pero hoy se nos va a hacer tarde por aquí. Esto ya... ¡Mira! La primera del día. La primera del día. Un buen hombre que no aprende en llevar bastones. Y espera que voy yo, ¿eh? Detrás. ¡Qué bonito! Toca poner polainas para poder seguir con la rutita. Estamos de aquí. Hostia, qué guapo. Por allí delante tenemos les agudes. Nos queda un bastante camino por delante. Como veis, está por ahí mi padre haciendo este caminito de aquí. Y vamos hacia esta zona, hasta este otro piquito de aquí. Tengo ya muchas ganas de subirlo. Yo... 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 Me voy a intentar resguardar del viento para contar que ahora mismo es que estamos en el otro lado. Aún no me creo que hace un rato estábamos ahí, hemos hecho todo este pedazo de recorrido. Y aquí tenemos la plaquita. Ahora vamos a buscar un sitio un poquito más bajo, nada por aquí, y vamos a preparar algo de comida calentita, unas sopitas para poder seguir. Una vez más se nos ha terminado el agua en plena ruta, pero es que es lógico, no te vas a poner a llevar tantísima agua para hacer esta ruta con este desnivel sabiendo que va a haber nieve. Vamos a intentar fundir esta nieve de aquí para podernos hacer los vídeos instantáneos. No sé cómo saldrá hoy, hace un frío de narices. Llegó uno de los momentos más esperados para mí, comer estos vídeos que no patrocinan estos vídeos, calentitos aquí en las montañas. Tenemos por allí el hornillo, no sé si se ve en cámara, derritiendo un poco más nieve. Esta de aquí es toda el agua que nos queda para bajar. Es como los viejos tiempos, ya te como siempre acompañando en las aventuras. Si es como nos calentamos en las montañas a la misma vez que evitamos que el viento entorpezca con el gas. ¿Qué os parece? Si giramos cámara todas las vistas que tenemos, Montserrat por ahí, ahí están los Pirineos, el otro pico que hemos hecho. Luego giramos y me ha comentado mi padre que detrás de esas rocas, es que no se verá en cámara, pero está Cadaqués. Luego tenemos toda la Costa Brava con las Islas Medas. He olvidado también las guillerías. O sea, qué pasada, que antes os lo ha explicado mi padre. Y si seguimos girando, girando, girando. Qué guay este sitio, ¿no? El refugio este o la casita, esta en la que estamos. Brindis, después de la comilona, mirad, cafecito en las montañas. Que no se diga, ¿eh? Que aquí no se viene a pasar mal. Y después de este café con leche calentito, es hora de finalizar el vídeo, ya que ahora todo lo que nos viene es lo dicho. Una hora, hora y media de bajada, que esperemos que no se nos haga muy tarde. Son ahora mismo ya las 4.40. Ya vamos un poco tarde, ¿no? Mirad qué bonito, qué pasada de sitio. O sea, esto es precioso. Nada, deciros como siempre, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo por aquí, por las nieves. Una rutita de senderismo un poco distinta. Y eso, que dejadme un comentario con lo que queráis, lo que queráis saber de la ruta o lo que os haya parecido el vídeo. Todos los comentarios aquí en mi canal son bienvenidos. No olvides de dejar tu like y suscripción si eres nuevo. Y como siempre, nos vemos bien pronto por aquí, por el canal. ¡Chao!